Los ricos inventan el dinero. Todos tenemos un potencial tremendo y todos hemos sido bendecidos con dones. Sin embargo, algo que nos frena a todos es la duda sobre nosotros mismos. Esto afecta más a unos que a otros. Una vez que abandonamos la escuela, la mayoría de nosotros sabe que lo que cuenta no son tanto los grados académicos o las buenas calificaciones. En el mundo real, ajeno al ámbito académico, se requiere algo más que solo buenas calificaciones. Usualmente, en el mundo, no es el más inteligente quien va adelante, sino el que se atreve. Su genio financiero requiere tanto de conocimiento técnico como de coraje. Si el miedo es demasiado poderoso, el genio es reprimido. La tierra era riqueza hace 300 años. De manera que, la persona que era dueña de tierra, era dueña de riqueza. Hoy en día, es la información. Y la persona que tiene la información más oportuna, posee la riqueza. Los ricos son a menudo creativos y corren riesgos calculados. La inteligencia financiera consiste simplemente en tener más opciones. Si las oportunidades no se presentan. ¿Qué más puede usted hacer para mejorar su posición financiera? Si su corazonada es equivocada y aquello con lo que usted contaba no ocurre. ¿Cómo puede usted convertir un limón en millones? Eso es la inteligencia financiera. Se trata de qué tan creativo es usted para resolver problemas financieros. La mayoría de la gente solo conoce una solución. Trabajar duro, ahorrar y pedir prestado. Cuando éramos niños, mi padre rico nos decía constantemente a Mike y a mí. Los ricos hacen dinero. Mientras más real crees que es el dinero, más duro trabajas para ganarlo. Si puedes comprender la idea de que el dinero no es real, te enriquecerás más rápidamente. ¿Qué es? Era la pregunta que le formulábamos Mike y yo con frecuencia. ¿Qué es el dinero si no es real? Mi padre rico contestó. Es lo que hemos acordado que sea. El activo más poderoso con que contamos es nuestra mente. Si es adiestrada correctamente, puede crear una enorme riqueza en lo que parece ser un instante. Una riqueza que superaría los sueños de reyes y reinas de hace 300 años. Una mente no adiestrada también puede crear pobreza extrema que dure toda la vida al enseñarla a sus familiares. En la era de la información, el dinero se incrementa de manera exponencial. Unos cuantos individuos se vuelven ridículamente ricos de la nada, solo con ideas y acuerdos. Voy a proporcionarle un simple ejemplo de creación de dinero. A principios de los años 90, la economía de la ciudad de Phoenix era terrible. Un día estaba observando el programa de televisión Good Morning America cuando apareció un planificador financiero y comenzó a pronosticar catástrofes y desastres. Su consejo era, ahorre dinero. Como dije antes, la economía era terrible en aquella época. Para los inversionistas, tal es la condición perfecta del mercado. Yo necesitaba dinero. Dado que todo mundo estaba deshaciéndose de sus cosas, yo estaba comprando. No estaba ahorrando dinero, estaba invirtiendo. Las casas que antes valían 100 mil dólares, ahora se vendían por 75 mil. Sin embargo, en vez de buscar en la oficina de bienes raíces local, comencé a buscar en las oficinas del abogado especializado en bancarrotas o en los estrados del juzgado. En esos sitios, una casa de 75 mil dólares, en ocasiones podía ser adquirida por 20 mil dólares o menos. Al final del día, había vendido por 60 mil dólares, una casa que me costó 20 mil dólares. Los restantes 40 mil fueron creados con dinero de mi columna de activos bajo la forma de un pagaré firmado por el comprador. El tiempo total de trabajo. Cinco horas. Sin embargo, la mayoría de la gente no lo haría. La mayoría de la gente escucha el consejo estándar de trabaja duro y gana dinero. El argumento que quiero dejar claro es que las inversiones vienen y van, el mercado sube y baja, las economías mejoran y caen. El mundo siempre está ofreciéndole a usted la oportunidad de su vida cada día, pero a menudo no la vemos. Sin embargo, está ahí. Y mientras más cambie el mundo y más cambie la tecnología, más oportunidades se presentarán para permitirle a usted y a su familia lograr la seguridad económica durante generaciones. Los negocios que son verdaderamente atractivos no son ofrecidos a los novatos. A menudo, los mejores negocios que hacen que los ricos se hagan todavía más ricos, están reservados para quienes comprenden el juego. Las grandes oportunidades no se ven con los ojos. Se ven con la mente. Desafortunadamente, la mayoría de la gente no es rica porque está aterrada de perder. Los ganadores no tienen miedo de perder. Existen dos clases de inversionistas. La primera clase y la más común son las personas que adquieren una inversión empacada. Ellos llaman a un revendedor como una compañía de bienes raíces o un corredor de bolsa o un planificador financiero y compran algo. El segundo lo conforman los inversionistas que crean inversiones. Este tipo de inversionista generalmente crea el negocio. Es este segundo tipo de inversionista el que más probablemente se acerca al inversionista profesional. Si desea convertirse en el segundo tipo de inversionista, necesita desarrollar tres habilidades principales. Número 1. Cómo encontrar una oportunidad que todos los demás han pasado por alto. Usted ve con su mente lo que otros no ven con sus ojos. Número 2. Cómo obtener dinero. La persona promedio solo acude al banco. Este segundo tipo de inversionista necesita saber cómo hacerse de capital y existen muchas formas de lograrlo sin la participación de un banco. Número 3. Cómo organizar a personas inteligentes. Las personas inteligentes son aquellas que trabajan con o contratan a una persona que es más inteligente que ellas. lección 6. Trabaje para aprender, no para ganar dinero. El mundo está lleno de personas inteligentes, talentosas, educadas y dotadas. Nos encontramos con ellas todos los días. Están en todas partes. Constantemente es sorprendente lo poco que gana la gente talentosa. Hubo una noticia que decía que menos del 5 por ciento de los estadounidenses ganan más de 100 mil dólares al año. Hay personas brillantes y muy educadas que ganan menos de 20 mil dólares al año. En la escuela y en el sitio de trabajo, la opinión popular es la idea de la especialización. Es decir, con el fin de ganar más dinero o de lograr un ascenso, usted necesita especializarse. Mi padre educado creía en ese mismo dogma. Por eso, estaba emocionado cuando eventualmente logró su doctorado. A menudo, admitía que las escuelas recompensan a las personas que estudian más y más, acerca de menos y menos. Mi padre rico, me alentó a hacer exactamente lo opuesto. Tú deseas saber un poco acerca de mucho. Fue su sugerencia. Por eso, durante años, trabajé en diferentes áreas de sus compañías. Mi padre rico, me explicó que la parte más difícil de dirigir una compañía, consiste en manejar al personal. Él había pasado tres años en el ejército. Mi padre educado, quedó exento del servicio militar. Mi padre rico, me explicó la importancia de aprender a dirigir hombres, en situaciones difíciles. El liderazgo, es lo que necesitas aprender. Me dijo. Si no eres un buen líder, te darán un balazo en la espalda, como ocurre en los negocios. En 1973, me uní a la compañía de Xerox por una razón, y no era la de los beneficios laborales. Yo era una persona tímida, y la idea de vender, era la más aterradora del mundo. Xerox, tiene uno de los mejores programas de capacitación de ventas en Estados Unidos. Mi padre rico, estaba orgulloso de mí. Mi padre educado, estaba avergonzado. Como era un intelectual, él consideraba que los vendedores estaban por debajo de su categoría. Trabajé con Xerox durante cuatro años, hasta que logré vencer el miedo a tocar puertas, y ser rechazado. Una vez que logré mantenerme constantemente como uno de los cinco mejores vendedores, renuncié nuevamente. Seguí avanzando, y dejé atrás otra gran carrera, con una compañía excelente. En 1977, formé mi primera compañía, mi primer proyecto, una cartera de nylon y velcro, fue fabricada en el lejano oriente, y enviada a un almacén en Nueva York. Mi educación formal estaba completa, y era el momento de probar mis alas. Si fallaba, me iría a la bancarrota. Mi padre rico, pensaba que era mejor quebrar, antes de cumplir 30 años. Todavía tienes tiempo para recuperarte. Fue su consejo. Existe un viejo cliché en inglés, que señala que la palabra, job, trabajo, es el acrónimo de, just overbroke, casi quebrado. Y desafortunadamente, diría que ese acrónimo se aplica a millones de personas. La pregunta que le formulo frecuentemente a la gente es, ¿a dónde le está llevando su actividad diaria? ¿Qué les depara el futuro? Cyril Brickfield, exdirector ejecutivo de la Asociación Americana de Jubilados, informa que, las pensiones privadas, están en estado de caos. En primer lugar, 50% de la fuerza laboral, no tiene actualmente pensión. Ese solo hecho, debería ser motivo de preocupación. Y entre 75 y 80% del otro 50%, tiene pensiones no efectivas, que pagan 55 dólares, o 150 dólares, o 300 dólares al mes. En su libro, The Retirement Myth, El mito del retiro, Craig S. Carpool, escribe, He visitado el cuartel general, de uno de los despachos de consultoría en pensiones más importantes del país, y me he entrevistado con la directora administrativa, que se especializa en diseñar lujosos planes de retiro, para los ejecutivos más altos. Cuando le pregunté, ¿qué podrían esperar las personas que no tienen puestos directivos, en lo que se refiere al ingreso por pensión? Me dijo con una sonrisa confiada. La bala de plata. Si la generación nacida en la posguerra, descubre que no tiene suficiente dinero para vivir cuando lleguen a la vejez, siempre podrán pegarse un tiro en la cabeza. Muchos hospitales en países con medicina socializada, necesitan tomar actualmente decisiones difíciles, como, ¿quién vivirá, y quién morirá? Ellos toman esas decisiones únicamente con base en cuánto dinero tienen, y qué tan viejos son los pacientes. Si el paciente es viejo, a menudo le proporcionan el cuidado médico a alguien más joven. Como los ricos pueden pagar por obtener mejor atención, los ricos podrán mantenerse vivos, mientras que los que tengan menos riqueza morirán. Si usted no está dispuesto a trabajar para aprender algo nuevo, e insiste en especializarse en su campo, asegúrese que la compañía para la que trabaja, tenga un sindicato. Los sindicatos fueron diseñados para proteger a los especialistas. Mi padre educado, tras caer de la gracia del gobernador, se convirtió en el líder del sindicato de maestros en Hawái. Mi padre rico, por su parte, pasó toda su vida haciendo su mejor esfuerzo para impedir que sus compañías tuvieran sindicatos. Tuvo éxito. Si usted hace lo que la escuela recomienda y se vuelve altamente especializado, entonces busque la protección de un sindicato. ¿Por qué? Porque su vida habría estado dedicada a aprender una habilidad que es valiosa en una sola industria. Si fuera expulsado de esa industria, sus habilidades aprendidas durante la vida no serían tan valiosas en otra industria. De manera que, la regla es, obtenga una alta especialización e ingrese a un sindicato. Eso es lo más inteligente que puede ser. Cuando le pregunto a los asistentes a mis clases, ¿cuántos de ustedes pueden cocinar una hamburguesa mejor que las de McDonald's? Casi todos los estudiantes levantan la mano. Y entonces pregunto. Entonces, si la mayoría de ustedes puede cocinar una mejor hamburguesa, ¿cómo es que McDonald's gana más dinero que ustedes? La respuesta es obvia. McDonald's es excelente en lo que se refiere al sistema de negocio. Mi padre pobre nunca comprendió que mientras más especializado es uno, más atrapado y dependiente es de la especialidad. Los ricos, a menudo, preparan a sus hijos o a los hijos de otros. Al hacerlo, sus hijos obtienen un conocimiento general de las operaciones de los negocios y cómo se interrelacionan los diversos departamentos. Las principales habilidades administrativas necesarias para el éxito son. 1. La administración del flujo de efectivo. 2. La administración de sistemas. Incluyendo a usted mismo y el tiempo con su familia. 3. La administración del personal. Mi padre educado trabajó cada vez más duro conforme se hacía más competente. También quedó más atrapado mientras más especializado se volvió. A pesar de que su salario se incrementó, sus opciones disminuyeron. Poco después de que fue despedido de su trabajo en el gobierno, descubrió que tan vulnerable era en realidad desde el punto de vista profesional. Mi padre rico nos alentó a Mike y a mí a conocer un poco acerca de muchas cosas. Hay personas que son genios, pero que no pueden comunicarse efectivamente con otros seres humanos, y como resultado obtienen ingresos lamentables. Les aconsejo pasar tan solo un año aprendiendo cómo vender. Incluso si no ganan dinero, sus habilidades de comunicación mejorarán. Y eso no tiene precio. Mis dos padres fueron hombres generosos. Ambos tenían como costumbre dar primero. La enseñanza era una de sus maneras de dar. Mientras más daban, más recibían. Dar dinero es el secreto de muchas familias pudientes. Por eso existen organizaciones como la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford. Mi padre educado siempre decía. Cuando tengo algo de dinero extra, lo dono. El problema es que nunca había dinero extra. Así que trabajaba más duro para obtener más dinero en vez de enfocarse en la ley más importante del dinero. Da y recibirás. En vez de ello, él creía en. Recibe y entonces darás. En conclusión, yo me convertí en ambos padres. Una parte de mí es un capitalista que ama el juego del dinero que gana dinero. La otra parte es un maestro con responsabilidad social que está profundamente preocupado por la brecha creciente entre los que tienen y los que no. Personalmente, acuso como responsable al arcaico sistema educativo.